¡Aplausos! El amigo Héctor Villamaro y la gente de Sanitre Su alcalde Pancho Francisco también Reportándose en esta tarde maravillosa De Radio Cristal de la ciudad de Guayaquil Los 57 años De la emisión más popular del país Chicas, ustedes vienen a propósito de la escuela El pasillo, ¿no? Sí, somos en el sal Donde nuestra maestra es y fue la señora Presidenta Saavedra A la cual le pido un fuerte aplauso Porque, realmente, esto es el fruto De la experiencia de los profesores ¿Desde cuándo empezaron a cantar ustedes? Bueno, empezamos con mi papá, realmente Desde muy chiquititas, pero quien nos pulió Fue la maestra Presidenta Saavedra Perfecto, presenta aquí otro aplauso para la maestra Presidenta Saavedra La Luis, ¿cómo la llaman ustedes? Claro, la Luis Presidenta Saavedra Perfecto, a ella viendo a sus alumnas en el escenario Del Teatro Enrique Ibañez Mora Vamos a seguir entonces con más música Aquí está el tema anunciado ya hace poco Y con el aplauso de este público maravilloso Que está acá en Radio Cristal El tema de Conchas y Corales ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!